En tu blog que me dieras la bienvenida, me quitas la cartera, lo arretí, todo lo que tenía. Yo no sabía lo que venía, pero al final me fui sin tenis porque sentía. ¿Y quién me atraca a mí? Si en el barrio yo nací, ese 15 no lo vi, pero atrás yo le caí. ¿Y quién te atraca si tú andas con maracas? ¿Y quién te atraca si tú andas con maracas? Que que te atraca, la maca, la maca, la maca, la maca. Que que te atraca, la maca, la maca, la maca. Que que te atraca, la maca, la maca, la maca, la maca, la maca, la maca.